¡Hola! ¡Juanolis! ¿Qué tal? Pues mirad, estaba dando una vuelta por la calle mientras que veía algunas cosas en mi teléfono y, oye, me he quedado como muy, muy, muy contenta cuando he visto algunas poesías hechas por niños dedicadas a su padre. Se llama Para mi papá y dice, mi mano solo tiene este tamaño ahora, es muy pequeña y sé que te enfadas cuando llego a sitios prohibidos, cuando alcanza el bote de las galletas o las cosas que guardas y deja su huella en todos los sitios en los que he estado, claro. Pero a lo mejor dentro de unos años, cuando no sea de este tamaño, nos acordaremos de sus trastadas y será mi mano grande la que te ayudará y jamás te soltará. Gracias por ser mi papá. También he visto otra que se titula, él es mi papá. Y dice así, dice, si voy a cruzar, la mano me da, montado en mi bici me sujeta por atrás. Él es el más grande, él es mi papá. Si juego al balón me enseña a chutar, subido en sus hombros me hace volar, fuertes son sus besos, largo sus abrazos, que seguro estoy cuando me da abrazos mi papá. Eso también me ha gustado mucho y al igual me ha gustado esta última. Se llama papá, solamente se llama papá. Y dice, ¿seré futbolista? ¿seré capital? Lo que yo quiero ser es como mi papá. Alto hasta la luna, grande como el mar. El más fuerte de todos, ese es mi papá. Si hay algo que no sabes, puedes preguntar. Él que sabe todo, ese es mi papá. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar. El que lo arregla todo, ese, ese es mi papá. Y mi papá lee cuentos y sabe cocinar. También nos quiere mucho. Es un súper papá. Así que Juanolis, ya sabes, el día del padre es el que tenéis por ahí. El que está a vuestro lado siempre. Hacedle una poesía, escribidle una nota y principalmente con mucho amor. Juanolis, un like que seguro que os ha gustado porque a mí me ha encantado encontrarme esto. Un beso chiquitines y dejadme en los comentarios que habéis hecho, ¿vale? Un besito. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video